Señores, esta es la tercera vez que yo grabo este video, así que la tercera es la vencida, vamos arriba. Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores. Y como verán en el título del video de hoy, vamos a estar hablando o haciendo el review de unos cuantos productos de la marca de Lovely. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, como ustedes pudieron ver, hace dos o tres semanas yo hice un review de un labial de la marca de Lovely. Ese día cuando compré esos labiales no había en el stand ningún otro producto de la marca, pero me quedó la cosquillita y un día de esto volví a Primor a ver si ya habían repuesto el stand. Y efectivamente habían repuesto unos cuantos productos, así que yo hice mi comprita, elegí unos cuantos productos de los que me llamaban la atención y estamos aquí para hacer la review. Y como pueden ver aquí, tengo mi lote de productos. Tengo que decirles que Lovely es una marca que es de Polonia y fue creada en una época de crisis de una pareja que ellos se dijeron, tú no tienes nada, yo no tengo nada, pero juntos vamos a crear algo. Ellos tenían el deseo y el sueño de crear algo y obviamente se fueron por el mundo de la cosmética. Tengo que decirles que esta marca es, bueno, es low cost, pero yo no diría low cost, yo diría que esto es extremadamente low cost, porque de todos los productos que yo tengo aquí, el más caro, si me costó 5 euros, me costó o casi 5 euros o los 5 euros, señores, pero de allí no pasa ninguno de los productos. De todas formas les voy a ir poniendo en pantalla el precio de cada uno de los productos. Vamos a empezar señores, obviamente con su paleta de maquillaje. Tengo que decir que cuando estaba investigando online, había unas paletas que realmente me llamaban la atención y lamentablemente cuando fui a Primor esas paletas no estaban y de las que estaban elegí esta que es más o menos la que se asemeja a los tonos que a mí me gusta. Y casualmente esta paleta fue uno de los productos más vendidos del 2015. El packaging totalmente de plástico, yo realmente no tengo mucho problema con estos productos o con estas marcas low cost con el packaging, porque obviamente estamos hablando de una marca low cost y obviamente la facturación del packaging se ve reflejado en el precio total del producto. Así que señores, a mí realmente con que la fórmula me funcione, no tengo problema con el packaging porque entiendo que es una marca low cost. Entonces, como pueden ver, esta era la paleta que yo elegí, tiene unos cuantos productos, unos cuantos sombras en shimmer y tiene, como pueden ver, sombras en mate. Tengo que decirles que lamentablemente, en mi experiencia, las sombras mate no pigmentan prácticamente para nada. Realmente en estas sombras el color se pierde totalmente. Ahora, hablando de las sombras de shimmer o las que tienen shimmer, señores, tengo que decir que estas sí tienen mucha mejor pigmentación, como ustedes pueden ver allí. Tienen mejor pigmentación, sí es verdad que sueltan un poco de polvo, pero realmente pueden ver que sí pigmentan muchísimo mejor. Pero una cosa que les voy a mostrar, ustedes ven el producto allí y miren. El producto se va desvaneciendo totalmente y el color también se va desvaneciendo totalmente. Por esa razón, señores, tengo que decirles que no me ha gustado el resultado de los ojos porque sí, quizás es de lejos. Ahora que el maquillaje está fresco, se puede ver muchísimo más claro la mezcla de colores, pero conforme va pasando el tiempo, todo esto se va cayendo y queda en el ojo. O simplemente como, es como un conjunto de sombras, pero yo no puedo identificar dónde está la más clara, dónde está la más oscura, sino que es como un conjunto de brillos. Y a la hora de ponérsela, toda esta zona me queda llena de toda esta escarcha, el glitter o la purpurina que contiene la sombra porque realmente se va cayendo y en el ojo lo que queda, como ya les dije, es una mezcla de colores. Pero no definido cada uno. Lo siguiente que les voy a mostrar son estos polvos. Estos se llaman los Golden Glove. Dicen que estos polvos es para tu aplicártelo en todo el rostro y que esto te aporta, aparte de, obviamente, cierto color, cierta luminosidad en el rostro. Yo, señores, lamentablemente este color no me lo iba a poner en todo el rostro porque, como pueden ver, la diferencia de tonalidades iba a ser bastante evidente y esto no me lo iba a poner simplemente en todo el rostro. Ahora, lo que sí se me ocurrió fue hacer el contouring y, bueno, más o menos allí salió porque también una cosa que no me gusta es la tonalidad. Realmente en cámara se ve el color, se ve un poco más claro de lo que es, pero este color es bastante marrón y es como, tiene como un subtondo naranja que a mí personalmente me parece que no me queda bien. Así que yo realmente lo usé como contouring, como pueden ver, tampoco fue que apliqué la gran cosa y creo que así sí podré usar este producto. El otro producto fue el colorete, el blush. Tengo que decirles que en el stand había muchísimos blushes. La verdad es que sí, tiene una gran variedad de tonalidades, pero a mí el que realmente me gustó fue este. Este es el número 01 porque esa es otra cosa. Los productos de esta marca, muy pocos son los que tienen nombre. Los que no tienen nombre, tienen numeración, como por ejemplo este que es el blush, el 01. Es como un, bueno, melocotón, yo lo veo como medio melocotón con unos destellos en dorado y la verdad es que me ha gustado, o sea, me gustó el resultado. Pigmenta bastante, hay que tener cuidado porque es un colorete que pigmenta bastante. Mírenlo allí y hay que tener cuidado, usted no se puede poner eso a lo loco. Y el packaging, señores, que obviamente estoy hablando de trasparante, El packaging me gusta, la verdad es que el packaging me gusta, me recuerda a los packaging de Colourpop y me parece bonito, me gusta, me gusta este packaging. Bueno, los siguientes son los iluminadores, señores, y en primer lugar yo agarré esta paletita que me gustó bastante, dice, nadie es perfecto, pero yo, obviamente, con tu iluminador eres perfecta. Y viene este trío de iluminadores, bueno, primero vamos a hablar del packaging. Miren allí, tiene su espejito, que no le quite el papelito, el protector que tiene. El protector que tiene y vienen estos tres iluminadores que la verdad es que el packaging me parece adecuado cuando usted se va de viaje, que se quiere llevar unos cuantos iluminadores, pues este packaging me parece adecuado. Y viene con estos tres iluminadores, el chocolate, el rose y el gold. El chocolate, como ustedes pueden ver, yo realmente no lo veo muy chocolate, que digamos, el rose, yo realmente esto no lo veo como un iluminador, pero el gold, el gold sí lo veo yo como un iluminador. Realmente el chocolate eso yo lo podría usar como una sombra. El rose, realmente yo no le veo que esto tenga suficiente brillo como para ser un iluminador. Yo más bien lo veo quizás como un colorete, e incluso como una sombra, pero no como un iluminador. Así que de los tres, para mí el más ponible es el gold, ese es el que voy a usar en el día de hoy. Y por otro lado, señores, también les voy a mostrar este otro iluminador, que es el silver. Este me llamó muchísimo la atención porque era como exclusivo, ¿sabes? Había otros iluminadores que también venían en estos tríos, pero el silver venía como solito. Y yo dije, pues vamos a agarrarlo porque él se ve como especialito. Entonces, miren el packaging, igualito al de los coloretes, y este packaging me gusta bastante. También obviamente me gusta el print que tiene el iluminador. Y señores, este iluminador está fabuloso, mírenlo allí, qué bonito es. Así que de este lado, señores, yo me puse el rose, y la verdad es que me encanta, me encanta la iluminación que deja porque se ve bastante natural. Y de este lado me puse el silver, y señores, díganme si esa tonalidad no es bella. Es que sí, esto, si hay algo que me ha gustado en esta marca, han sido los iluminadores. De verdad, que definitivamente los iluminadores me han gustado muchísimo. Otra cosa que también, señores, usé ha sido un lápiz de cejas. Yo agarré la tonalidad más clarita, la tonalidad 01, y la verdad es que este producto no me ha gustado mucho. En primer lugar, el packaging yo lo veo bien. Realmente creo que esto se abre como muy fácil. Y otra cosa que eché en falta es el cepillito, obviamente para tú ir peinándote las cejas, conforme te la vas delineando, te la vas pintando. A mí me parece que la mina es muy dura. O sea, realmente yo siento que esto es una mina muy, muy dura. Ahora, recuerdo, como ya les dije, esta la tercera vez que grabo este video, la primera vez que lo usé, la mina se me partió de lo dura que era, porque era bastante complicado tú trazar alguna línea en las cejas. Y yo no siento que esta tonalidad vaya acorde con mis cejas. Yo veo que esta tonalidad es, a pesar de ser la más clara, es como una tonalidad un poco rojiza para el tono real de mis cejas. Así que este producto tampoco me gustó. Ahora, vámonos al producto, señores, que para mí es, junto con los iluminadores, el producto estrella. Y es esta máscara de pestañas. Tengo que decirles, señores, que esta marca tiene 11 tipos de máscaras. O sea, 11. No solamente esta, aparte de, bueno, son 12 prácticamente. Yo agarré esta, que es la Last Extension. Y señores, ok, la luz se acaba de ir. Bueno, el sol va y viene, pero ok. Esta máscara me encantó. Es más, la prueba de esta máscara me dio una idea de probar otra máscara, porque realmente el resultado que yo te debo de estas máscaras es fabuloso. Me alarga las pestañas, me las separa muy bien, pero me las alarga, señores. También es verdad que esta fórmula tiene pelitos que obviamente se adhieren a tu pestaña natural y te proporcionan la largura y la verdad que también te da volumen, pero te la separa muy, muy bien. Para mí, este es el producto estrella de esta máscara, bueno, de estos productos que he probado. Y ya, para finalizar, señores, tengo que decirles que venía este K-Lips y obviamente tenía que probarlo, aunque ya yo hice un video que se los voy a dejar por aquí arriba en la cajita de información, hablando del labial mate de esta marca. No lleva nombre, pero sí es la tonalidad 05. Me gustó, me gustó el resultado. Tengo que decir que más me gustó el lápiz, porque es un lápiz que es bastante cremoso y fácil de aplicar, pero este labial tiene exactamente la misma fórmula que el labial del video pasado. No un labial que me guste mucho, pero tampoco es un labial que sea de que es súper malo. Así que nada, estos son todos los productos que probé de la marca de Lovely. Déjame en los comentarios si tú has usado estos productos, si te gustan, si no te gustan. Si has usado algún otro producto de esta marca que yo no haya mencionado aquí, también déjamelo en los comentarios. Si hay alguna marca low cost que a ti te gustaría que yo probara, también me lo dejes en los comentarios, porque la verdad es que estoy en la búsqueda de productos low cost, porque como siempre les digo, no todo lo caro es bueno y no todo lo barato es malo. También les recuerdo que aunque a mí no me hayan funcionado, algunos de estos productos no significa que a ti no te vayan a funcionar. Recuerden que todos tenemos distintos tipos de pieles y también que reaccionamos muy diferente uno del otro. Y en la cajita de información yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, en primer lugar está tardando, está tardando. En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. Al lado está la campanita, también le da click allí para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.